Mi gente, llegamos a la última prueba de la caja de los famosos México, la prueba con todos los beneficios, la sui, la salvación y llevarte a alguien para la sui y poder salvarlo. Y la regla de esta prueba era que la bola no podía tocar el piso, la bola tenía que mantenerse equilibrada, no podía caerse de ese tubo y tú no podías agarrarte del tubo rojo o si no eres eliminado completamente de la competencia y de la prueba de líder. Y en esta prueba iban a abrirle el panel por tiempo, significa que el que tuviera más tiempo con la bola equilibrada iba a hacerle primer lugar, el segundo, tercero, cuarto y así están los lugares. Jorge hizo 21 segundos y la Barbie hizo 5 segundos. Y ya estamos llegando al punto y a la conclusión de por qué esto fue fraude y por qué no siguieron la regla como tenía que hacer. Escúchense en esto. Ok, sobre la primera ronda, Jorge logra hacer 21 segundos y la Barbie logra hacer 5 segundos. Y en la segunda ronda, Poncho hace 29 segundos, Sergio hace 6 y Emilio hace 5 segundos. Que si seguíamos la orden como iba, tenía que hacer Poncho primero, Jorge segundo, Sergio tercero, la Barbie número 4 y Emilio número 5. Pero la jefa cambió, Poncho pasó primero a dos paneles y escogió el panel número 13 y ahí no estaba el ganador. Jorge Loza cogió el número 7, ahí no estaba el ganador. Sergio Mayer cogió el número 11 y ahí no estaba el ganador. Pero qué pasó, cuando le tocaba a la Barbie, que era la número 4, la jefa se tumbó y mandó a Emilio. Y Emilio fue, corrió directamente para el número que estaba gritando la Barbie en el turno de la Barbie y cogió el número 9. Y ahí estaba el ganador. Y de esta manera cometieron el fraude más grande en la Casa de los Famosos México, quitándole el liderazgo al cuarto cielo y quitándole la oportunidad de llegar a ser finalistas juntos como querían.